Muy poca vez se peleé ahí entre el levo, así que... Fíjense, el knockout impresionante, más allá de algún defecto que tengan las imágenes, pero por falla de origen, un knockout soberbio. El derechazo cruzado, ahí está Claudio Moreno, pachorra, el entrenador de la INA. Club ciclista juninense, otro derechazo, está mal Aguilar, dos, tres derechas, hombre al piso, muy mareado, se levanta, pero no se puede tener en pie, y el árbitro con muy buen criterio lleva la cuenta a diez. El mismo Bulfredo lo sabe, me refiero al chaqueño César Cuenca. Ahí está la definición, perfecta izquierda a la zona hepática. Sí lo he visto pelear, bueno, un par de veces por la tele, y es un boxeador bastante raro que se mueve, que toca y se va, pero bueno, creo que entrenando para eso... Diego Ponce. Y qué rápido que agarró el mendocino. El mejor golpe de la pelea. Ahí está el gancho terrible abajo de Lucas Matisse, su mejor arma, lo anticipamos la semana pasada, y hay rendición en la esquina del mendocino, la toalla, aunque Guzmán va a seguir hasta los diez, y será knockout, y fue knockout efectivo, knockout dos, y otro boxeador que no pasa los tres asaltos ante Lucas Matisse. Retención del campeonato OMB latino de los supermeros con la especialidad de la casa. Comienza a tener claridad, somete... Bueno, atención, guancho pan. Vamos a ver con qué frecuencia le mete doble caos, a la cabeza de Luis Ernesto José, y va la persecución, va a meterlo en Callejón, ahora Matisse, va con la mano derecha abajo, la izquierda arriba también, y va por todas las caricas en este segundo round, le mete la mano derecha en corto, la izquierda... ¡Viva Harris, Harris ya un tanto cansado! Aquí es también de conducción física, le mete cae mucho abajo el azul, Matisse, y también la derecha, y el referee, ¿qué pasa? Castañeda de negro y rojo. ¡Fuerta izquierda! Para la pelea, o Matisse otra vez lo puede depositar en la lona. ¡Vuela la derecha de Matisse, también la izquierda! Tiene puño sólido el argentino, que lleva el rincón así, mano izquierda, mano derecha, está mal, está mal al mexicano, y se abarca. Buena Rafa, Deben Alexander, que mañana estará enfrentando precisamente... No fue Vicente Escobedo... La última pala que fue... El peso fuerte, las demás en 140 libras, imagínate... ¡Uy, está dura! De la edad... ¡Bien, sigue buscando el cuerpo! ¡Uy, buenas combinaciones! Ahí en Mendoza... ¡Oh, qué mano derecha! Y después la izquierda, está muy lastimado, Chop, Chop, Maduro desde su derrota en contra del Super... ¡Qué gancho de izquierda! Puede ser... ¡Uy, buen trabajo al cuerpo con él ya! Bajo control y es... Y es nomás... ¡Ah, mira! Primero el chino Maidana y ahora... ¡Oh, y casi se va la lona! ¡Sí! ¡Le dobló las piernas! Cuando llegas a la iglesia, nomás te doblas poquito... ¡Oh, qué combinación! ¿Sabes que ahí es su promotor o el manejador? ¡No más! Son cinco caídas, una media caída... El castigo que ha recibido en la zona hepática... ¡Una más! Una vez más, ¿eh? ¡Estavo asalto! Este combate que está pacteado a 12... ¿Cuántas veces ha caído? Yo ya perdí la cuenta... ¡Seis veces! Los Unidos no lo hubieran dejado continuar, déjame decirte, ¿eh? ¡Otra vez el gancho a la zona hepática! ¿Entiendes el momento de que alguien piense por Chop, Chop, Corley... y no dejen que él siga haciendo esto? ¡Eso fue resbalón! ¡Eso fue resbalón! Y ya, finalmente... Really pay off for Lucas Matisse. Left hook, looping right hand, another left hook, another right hand, and Soto's hurt, and he goes down with the right hand! Can he get up? ¡Wow! Matisse! Ten seconds left in the tenth round. Matisse, oh, and fires off the right hand. Adjose's in the corner. Adjose goes down! For the first time in his career, and Laura has stopped the fight. Lucas Matisse has won the WBC Interim Super Lightweight Championship. Mike Dallis Jr. to keep his punches above the belt line. Dallas was telling us he wanted to utilize that speed advantage, stick and move. And meanwhile, Matisse's already knocked him down! He's out. And out! You wanted a faster start? Mamma mia! You have it! What did we say about kicking off the ear with a bang? What a knockout. This guy can punch. Man, he can punch. An immediate medical attention for Mike Dallis Jr. And it's already great to see that he is back up on his feet. The doctor tending to him, putting him on the stool. But, wow! Eleven first-round knockouts, and Lucas Matisse... Yeah, Matisse is okay. What did you stop? Not! It didn't go! Me! Yeah, Matisse is Matisse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!